No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes 13 de junio. La iglesia celebra la fiesta del Santo Popular San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la iglesia. Antonio nació en Lisboa hacia el 1195. Pílvero fue canónico regular y para 1221 se encontraba ya en Asís, junto a San Francisco, cuyo proyecto de vida evangélica lo atraía mucho. Por sus dotes extraordinarios de predicador, fue enviado a Francia, en donde se difundían los cátalos. Escribió sermones notables. Murió en Padua en 1231. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Mateo, capítulo 5, del 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el mando. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le preste, no le vuelva la espalda. Palabra del Señor. La palabra de nuestro Señor, en este sermón de la montaña que estamos disfrutando todos estos días, tiene aplicación siempre y cada día y a toda hora, porque estamos siempre acosados por la injusticia y la revancha. Los conflictos y las reclamaciones por lo que cada uno considera sus derechos es crónica, diaria, a todos los niveles. Cívico, administrativo, laboral, familiar, incluso entre amigos, socios y compañeros. Sin embargo, Jesús no patrocina ni establece simplemente como norma una tonta resignación o un estúpido apocamiento ante la violencia, el fanatismo, la explotación o la injusticia. No se le niega al discípulo de Cristo los derechos humanos, pero el nivel del amor debe primar sobre el nivel jurídico. Jesús no propone al cristiano la resignación fatalista, sino la no violencia, activa del amor, porque él no aprueba cualquier pasividad y silencio ante la sin razón y la injusticia. Una actitud cobarde ahorraría a muchos mártires, es cierto, pero también frenaría el proceso de humanización y fraternidad. En muchos casos, silenciaría la voz de los pobres sin voz. Hoy, como ayer, hace falta testigos rebosantes de amor al enemigo, defensores valientes de los derechos humanos, aunque en ello le vaya la vida. Aguantar la injusticia no significa aprobarla ni dejarla sin denuncia profética. Perdonar y amar gratuitamente no resultará imposible si no vivimos habitualmente en el ámbito del amor, como clima ambiental de nuestra vida y conducta cristiana. Lo que parece imposible al hombre terreno, es posible para Dios. Quien por el misterio pascual de Cristo y el amor de su espíritu, nos puede transformar en hombres y mujeres nuevos y espirituales. Si nosotros colaboramos, devolver bien por mal, querer a los demás a pesar de su malquerencia, amar a fondo, perdido, es el amor más grande y auténtico, el que Cristo practicó y nos enseñó, el amor que hace creíble la eficacia del Evangelio. Amado Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que cambie su conducta y viva, porque Tú amas a todos, ten piedad de nosotros, que somos estrechos de corazón, incapaces de amar y renunciar a la venganza y al rencor. Señor, enséñanos y ayúdanos a vencer el mal a fuerza de bien. Amén. Amén que el Señor le bendiga y sigan pasando un feliz día.